Sí, loco, gracias por todo. No va a haber pausa esta noche. ¿Está bien? No va a haber pausa. Vamos a tocar todo seguido. ¿Sí? Son todos alegres y divertidos. Siempre dije al baile de cuarteto. Está el baile de cuarteto. Y qué triste que se vaya al frente, que se vaya a otro lado. Acá viene lo que le gusta, divertirse y reírse y cantar y bailar y eso. Por eso son todos ustedes. Son guapachosos. Son alegres y divertidos. ¡Vamos, guapachosos! Trae amuletos colgando, vasos anillos mostrando, camina con elegancia. Sutil de fina color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa. Tiene poesera de plata. Zapato color mostaza. Su rinche color marfil que cuando ríe resaltan. Seguro están preguntando. De qué persona se trata. Y yo le digo cantando. El guapachoso viene bailando. Y su esqueleto va contorneando. Toda la gente lo está mirando. Es orgulloso de su color y su color. El guapachoso viene bailando. Y cuando pasa viene dejando. Las vibraciones que llevo adentro. Que llevo adentro de corazón, de corazón, de corazón a corazón. ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando era soterico quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era soterico quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme ¡Gracias por ver! 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 Entregué mis sentimientos, mi primera ilusión La verdad de mi cuerpo, estrenaba mi pasión Cómo poder olvidar, y no querer recordar Que en un tiempo pasado, me desperté enamorada ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Tinta china, tinta china Yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza, también llevo tu alianza de este gran amor Tinta china, tinta china Y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí? Si en una pieza sola te metí, a que me amaras sin esperar nada de mí ¿Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar? Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Y tú da feliz su matrimonio Pero su marido era el mismo turmón Venía el hombre un poco de margeno Ella se quejaba de que nunca fue tierna Entonces ya más de tres años La lluvia cantas de un extraño Tarradas tareas de poesías Que le han devuelto toda la alegría Que te diría mi varoso dime niña que era Que te mandaba antes En primavera Y en cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjeta Sí, sí, sí Te mandaba un roboito de violeta Que te quería mi varoso de una niña que era Que te mandaba antes En primavera Y en cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjeta Sí, sí, sí Te mandaba un ramito de violeta Y en cada 9 de noviembre Y en cada 9 de noviembre Y en cada 9 de noviembre Que no tiene horario Cuando hay que cantar Soy una madre de esquina De esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de racio Y aunque pase los sueños Nunca me olvidaré Que en mi escuela fue en la calle Que en la vida pierdo vale Yo te lo juro por estar Que yo nunca cambiaré No, no cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No, no, no cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré Y van a Mario Suárez Al Verzi Al Huello Van a repetir Solomita El Chocón Van a repetir Solomita Manzana Ojito Verde Ojito Verde Para su marido Ojito Verde Para su marido El tema se titula Jaquemate Y comienza así ¡Vamos! ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé todo el día esperándote Ya no es halló una protesta Que en el sol de la siesta Que en el sol de la siesta esperándote Un café que nunca termino Mi corazón herido esperándote ¿Quién puede más? ¿Quién puede más en este juego? ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez Muevo la reina Muevo la reina Esca quemate Se acabó el fuego Llegas tarde Lo perdí Lo perdí Lo perdí Sabes bien Sabes bien Espérate no me hace bien Lo perdí Lo perdí Lo perdí Sé muy bien Sé muy bien Que vas a buscarme otra vez ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez Muevo la reina Esca quemate Se acabó el fuego Llegas tarde Lo perdí Lo perdí Sé muy bien Sabes bien Que espérate no me hace bien Lo perdí Lo perdí Sé muy bien Sé muy bien Que vas a buscarme otra vez ¿Qué me hace? ¿Por qué? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Oh, dañe amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tanto de amor? Dime que te supo querer, tanto como yo te amé Y no te dejo de amar Y si nada me quiere decir, que es aquello que yo hago por ti Pues te me haces tan feliz, porque es un frío por ti Ya ni me acuerdo porque estás aquí, por mi falta al final con feliz Que no soy casi nada, nada siente Si no pasa y quédate mi amor Déjate maleta y siéntate Si no pasa y te encuentre bien Nunca te faltaste ni tuviste que perder Si no pasa y quédate mi amor Tome de tu sitio como ayer Todo lo que te perteneció Todos los detalles y también mi corazón Ay, quédate, quédate Esta casa sigue siendo de los dos Quédate, quédate Que siquiera tienes que pedir tanto Que siquiera tienes que pedir tanto ¡Alá! ¡Ay, allá, allá, allá! ¡Allá! ¡Allá, allá! ¡Allá! Cuando pasa caminando Yo me acuerdo Yo tampoco era menor Ese mayor traigo Los cinturras descubiertas Son sus grandiosas Ay, María, tu pompera Me va a matar La pompera de María Me va, me va con la pompera de María La pompera de María Cosita buena, soto, la normalidad ¡Opa! ¡Yeah! Tu pompito destapado Me hace parar Me hace parar El corazón Ay, María, yo te pido Tenle piedad Tápate ese pompito Lo que voy a enseñar La pompera de María Me va, me va con la pompera de María La pompera de María Cosita buena, soto, la normalidad ¡Opa! ¡Mira, besa! Palma, palma Palma, palma La pompera de María Me va, me va con la pompera de María La pompera de María Cosita buena, soto, la normalidad ¡Wahoo! ¡Yeah! ¡Besos y abrazos para todos! 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 Gracias por ver el video.